Esta es una roca, donde hay un antipatillo. Chicos y chicas van cantando y nos ven felicitas. Para la ciudad sin ti, me está solitando. Y por las noches, solo yo con la misma bailar. Nos abrazamos, pero dos sin igual. Y por las noches, solo yo con la misma bailar. Y por las noches, solo yo con la misma bailar. Y por las noches, solo yo con la misma bailar. Respectable público, brindo por todos ustedes la bienvenida a presenciar la película que estamos aquí presentando por la felicidad de todos ustedes, dándole muchísimas gracias. Y que seguramente, con el éxito que uno espera, brindo por la salud y la felicidad de todos ustedes. Seguramente, para ustedes, tengo gusto de presentarles a gran artista de todos los tiempos. ¡Otra H&M! Este pequeño hombre que ven ustedes, canta todos los días doce canciones en la bodega bohemia de Barcelona. Y todavía, a sus ochenta y tantos años de edad, sueña con poder triunfar alguna vez en Madrid. ¡Suscríbete al canal!